La ciudad de Topeka, capital del estado de Kansas, está ofreciendo incentivos de hasta 15 mil dólares para atraer a latinos a mudarse allí. Acompáñame a recorrer las calles de Topeka para averiguar el costo de las rentas, el precio promedio de las casas y quédate hasta el final porque te daré todos los detalles sobre cómo aplicar por estos incentivos. La mejor manera de llegar a Topeka es tomando un avión directamente al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Kansas y luego manejar aproximadamente una hora por la autopista Interestatal I-70 con dirección oeste hasta la capital del estado de Kansas. Un dato interesante es que para el 2023 Topeka superaba los 125 mil habitantes, de los cuales un 71% son blancos, 15% hispanos o latinos y un 10% afroamericanos. Ahora sí, acompáñame a mostrarte la ciudad. Amigos, bienvenidos finalmente a la ciudad de Topeka y lo primero que vamos a hablar es del costo de las rentas y el precio promedio de las casas. Estuve averiguando y aquí les voy a poner las referencias de todos los precios que les voy a dar. Por ejemplo, hay un complejo de apartamentos llamado College Hill Apartments y un apartamento de una habitación y de un baño aproximadamente cuesta 633 dólares. También averigüé con un complejo de apartamentos llamado Mariposa Tone House en donde un Tone House de dos habitaciones y 1.5 baños cuesta 1.450 dólares. Así que aquí les voy a dar un promedio. Un apartamento tipo estudio te puede costar alrededor de 600 dólares. Un apartamento un poquito más grande también de una habitación y de un baño en promedio te puede costar 732 dólares y si quieres uno de dos habitaciones en promedio 850. Pero si tu deseo es comprar una casa, debes estar preparado a pagar en promedio 174 mil dólares. Y la verdad es que tuve la oportunidad de recorrer las calles de la ciudad de Topeka. Aquí te voy a poner algunos videos que pude grabar para ti y quiero que veas las casas, quiero que veas los vecindarios, porque la paz y la tranquilidad que se transmiten en cada una de esas comunidades era increíble. Yo estoy seguro que si lo que tú estás buscando calidad de vida, sin duda alguna deberías considerar Topeka. Y es que el precio de las rentas y el precio de las casas están bastante económicas en comparación con otras ciudades de los Estados Unidos. Una pregunta que quizás te estás haciendo es ¿Topeka es propensa a recibir tornados? Y la respuesta es sí. De hecho, Topeka se encuentra en el corazón del Tornado Ali o Callejón de los Tornados, que no es más que una región en forma de corredor en el medio oeste de los Estados Unidos en donde se dan las condiciones propicias para los tornados. El tornado más infame de la historia de Topeka ocurrió el 8 de junio de 1966 y fue un tornado F5, la clasificación más alta de la escala Fujita. Este causó grandes daños y cobró la vida de 16 personas. En la actualidad, Topeka ha experimentado varios tornados más pequeños y la ciudad ha invertido significativamente en sistemas de alerta temprana y se ha comprometido a prepararse para desastres para garantizar la seguridad de sus residentes. Si te muevas para acá debes agregar a tu presupuesto el comprar refugios. Aquí venden refugios superficiales y también refugios subterráneos. De todas maneras aquí te voy a poner una foto para que veas los precios de esta empresa que vende refugios. Otro dato interesante es sobre la criminalidad en esta ciudad y es que aquí se cometen alrededor de 55 crímenes violentos por cada mil habitantes. De todas maneras aquí te voy a poner una foto para que veas cuáles son las zonas más seguras y más inseguras de esta ciudad. Y ahora sí, lo que estabas esperando ¿Cómo funciona este programa de los incentivos de los 15 mil dólares? ¿Qué es lo que necesitas para poder aplicar? Bueno, en este momento te lo voy a explicar. Y si este vídeo te está gustando considera suscribirte a mi canal porque de esa manera me estarás apoyando a seguir creando contenido, a seguir visitando diferentes ciudades. Déjame alguna pregunta, déjame un like y comparte este vídeo para que muchísimas personas se puedan beneficiar de esta información. Además sígueme en mi Instagram, arroba carlos cabadian, porque ahí muestro en tiempo real lo que estoy haciendo. Y bueno, sin más que decir, continuamos con el vídeo. La ciudad de Topica en conjunto con los empleadores de la ciudad están ofreciendo incentivos por reubicación con el fin de atraer a más residentes. El programa ofrece 15 mil dólares en fondos para la compra de tu casa o 10 mil dólares en fondos para la renta del primer año. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, confirmar con su nuevo empleador si participa en el incentivo de reubicación de Chus Topica. Mudarse a Topica para un puesto de tiempo completo, comprar o alquilar una casa como residencia principal en el condado de Shawnee dentro de un año de alquiler slash mudanza. ¿Debes ser elegible para trabajar en los Estados Unidos? ¿Debes completar la encuesta Chus Topica después de un año? ¿Debes participar en un programa de inmersión de Chus Topica y la solicitud del empleador debe recibirse antes de la reubicación permanente? Ahora bien, ¿dónde puedes encontrar a un empleador que sea parte del programa? Ven, aquí te lo explico. Lo primero que deben hacer es escribir en el buscador de confianza Chus Topica. Luego de eso le van a dar a la primera opción y una vez estando en la página web de Topica lo pueden cambiar al español. Vamos a darle en español, le vamos a dar donde dice incentivos de reubicación. Aquí encontrarán toda la información en español, pero lo que vamos a hacer, ya que ya les dije cuáles son los beneficios y los requisitos de elegibilidad, vamos a ir a donde dice aplica ya y más abajo en la parte izquierda ven donde dice SkillFit. SkillFit es una plataforma innovadora que va más allá de los buscadores de empleo tradicionales. Y un poco más abajo dice para buscar y solicitar trabajos en el condado de Shawnee, visite SkillFit. Vamos a darle donde dice Go to SkillFit y eso nos va a traer a una página web donde deberá enregistrarse con su correo electrónico y además le pedirá un teléfono celular donde se les envíe un código para poder ingresar. Luego de que ya se hayan registrado, van a buscar una parte en la parte izquierda de sus pantallas donde dice Your Jobs. Le van a picar ahí y como ya yo me había registrado previamente, eso lo va a llevar directamente a los trabajos que se están ofreciendo en la ciudad de Topica. Vamos a bajar un poquito y vamos a darle a la primera opción. Este trabajo fue publicado el 30 de octubre del 2023 en la ciudad de Topica, Kansas, como lo pueden ver. Y es un trabajo de representante de servicio al cliente de tiempo parcial. Si deslizamos un poquito hacia abajo, ven que este trabajo paga 18.97 hasta 22 dólares la hora. Imagino que eso dependerá de la experiencia de cada quien. Si ustedes desean aplicar, se van hasta abajo, hasta abajo y le van a picar donde dice Apply. Eso los debería llevar a la página de Indeed. Indeed es uno de los buscadores de empleo más grandes de aquí de los Estados Unidos y simplemente le van a dar donde dice Postularse ahora y eso les va a pedir su resumen curricular. Y vamos hacia atrás. Y fíjense todos los trabajos que se están ofreciendo en la ciudad de Topica. Las autoridades de la ciudad han dicho que la mayoría de los empleadores de la ciudad participan en el programa de reubicación. Pero mi consejo es que cuando tengan la entrevista para su nuevo trabajo, pregunten si ellos participan en el programa de reubicación. Y bueno, estos son todos los trabajos que se están ofreciendo. Fíjense que son bastantes y se están buscando en muchísimas áreas. Ahora, algo importante. Una vez ustedes obtengan el trabajo, su empleador debería llenar la aplicación. Eso lo hacen volviendo a la página de Chusto Pica. Van a la parte de abajo donde dice Aplica ya y un poquito más abajo donde dice Igualación del empleador. Y básicamente esto lo debe llenar su empleador. Aquí van a poner el nombre del empleador, el nombre del contacto, email de contacto, teléfono de contacto, dirección del empleado. Y bueno, finalmente llenar toda la información para enviárselo a la ciudad de Topica. Y ahora quiero que me cuentes, aprovecharías estos incentivos de $10,000 hacia la renta o $15,000 hacia la compra de tu casa para mudarte a esta ciudad de Topica. Y yo la verdad les puedo dar mi opinión. Gracias a que recorrí la ciudad, respiré un aire de paz, un aire de tranquilidad. No encontré mucho tráfico. Las calles las encontré limpias. Vi muchas construcciones por doquier. Y me parece un lugar donde tu calidad de vida se podría aumentar. Eso sí, Topica no es la madre del entretenimiento. Pero sí cuenta con sus restaurantes, sí cuenta con bares, sí cuenta con un zoológico. Incluso hay casinos cercanos a Topica. Y mi recomendación es que puedas visitar la página Visit Topica para que puedas encontrar todos los eventos que se aproximan. Sin duda alguna me parece una buena iniciativa de la ciudad. De esta manera muchísimos hermanos latinos se podrían beneficiar de esto ya que nosotros venimos es a trabajar. Quiero que me dejes en los comentarios si te mudarías a esta ciudad. También mi recomendación es que si puedes venir a visitarla por un par de días lo hagas para que puedas conocer los vecindarios y puedas familiarizarte con esta ciudad. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos en una próxima aventura. Salom. ¡Suscríbete!